Chicos, ya estamos en San Quintín Aquí es donde va a ser el torneo el día de mañana Miren nada más esta playita todo lleno de sargazo Pues a ver que sale aquí No sabemos que tipo de pescado salga aquí Hay hasta langosta pero muerta Ya estamos en la playa San Ramón En San Quintín Allá está toda la plebe Algunos están llegando de Ensenada ya listos para la pesca de mañana Aquí andamos nosotros en San Quintín Más que hay mucho sargazo Yo creo que si hay muchos peces porque hay muchas aves Miren nada más cuántas aves hay ahí Yo creo que hay muchos peces Veamos que tipo de pesca nos espera para mañana Ahí van llegando los compañeros Miren Acá anda Don Anselmo Listo para mañana Don Anselmo Listo, listo para la captura mañana A la captura, a la más grande Pesca en la orilla Aquí nomás que hay muchos sargazos No sé si vayamos a pescar algo aquí mañana Pero ya estamos en San Quintín señores Los invitamos a que le caigan mañana Aquí los vamos a estar esperando Don Anselmo y el acelerado Y la pandilla Estamos en San Quintín